Muchísimas gracias, agradezco desde luego a quien nos comparte el testimonio que acabamos de escuchar, para que no se nos olvide donde están los motivos por los que estamos aquí. Y agradezco mucho a la diputada Rocío Orozco, que es la Presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, aquí en la Cámara de Diputados, a toda la Comisión. Muchísimas gracias. A Blanca Díaz, que es Presidenta de la Comisión de Quiengénero en la Cámara de Senadores. Muchas gracias, Senadora. Igualmente está la Diputada Norma Leticia Sanazar, la Comisión de Población Fronteras de Estudos Migratorios. Estas son tres comisiones que tienen mucho que ver con el tema de trata, con el tema de delincuencia organizada en la trata. Igualmente está con nosotros la Fiscalía de Guerrerías, la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Muchísimas gracias, licenciada. Y Ángeles Corte, que trabaja en la parte aquí en el Congreso del Centro para las Mujeres y que desde luego desde hace mucho tiempo está metido en el tema de género desde hace muchos años, pero particularmente en el tema de trata de personas, donde las principales víctimas son mujeres y son niñas. Las principales, no las únicas, están también niñas, pero son precisamente las víctimas con las que más hemos tratado. Igualmente está Raceli, más que diputada, que ella es de género de la Comisión, ¿verdad? De la Comisión de la Lucha contra la Trata de Personas. Muchísimas gracias y también de verdad lleven con la expresión de agradecimiento a muchísima gente con respecto al trabajo que han hecho en esta materia. Y también pues aprovechar que este foro, bueno, también está en los dictámenes y todavía le falta que aprobamos aquí, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Esta ley que tiene también como refuerzo, pues una serie de foros, de experiencias, de contacto con las organizaciones sociales, a la que les doy las gracias a través del maestro Mario Luis Fuentes. Muchas gracias, director general de, no dice ni CEDAS, pero el Centro de Estudios de Investigación, Desarrollo y Asistencia Social. Muchísimas gracias. Pues hemos encontrado mucho sobre estos temas y esto es particularmente me ha tocado conocerlo en el tema de CUPACS. Y agradezco pues a todas las organizaciones que están aquí y este foro tiene que ver precisamente con un esfuerzo colectivo en favor de la dignidad y la defensa de la persona humana. Yo quiero decirles que además de este tipo de foros que también estuvieron víctimas, que también estuvieron víctimas hablando y de lo cual conocimos y estuvo también mediante comunicaciones. Bueno, fue un foro que terminó en leyes y a por eso es tan importante estos esfuerzos. Estos esfuerzos que tienen que ir acompañados del Estado, es decir, es un reto del Estado, entonces no es un asunto de los legisladores que no es nada más, sino también del Poder Ejecutivo, del Judicial, de alguna parte que estuvieran jueces aquí presentes y también por supuesto de la sociedad. Es un foro que además expresa también la importancia de acciones estratégicas para reintegrar, de venir y proteger a todas las víctimas, desde luego de cualquier violencia, pero particularmente en el tema de tratas. Toda esta violencia es una forma de esclavitud, a veces muy nueva como dice el caso de la trata de personas o que nueva en el sentido de enfrentarlo, considerado como un reto por el Estado. También es una expresión en el tema de trata como de la capacidad que se tiene en los seres humanos para hacer el mal. Esa capacidad de hacer el mal que es asombrosa, aparte de las víctimas cuando señalaban algunos modos de proceder, que no tienen caso estarnos comentando todo el tiempo, pero que sí expresa precisamente hasta dónde pueden llegar las cosas si las dejamos pasar y si creemos que no son nuestras tareas y nuestros retos. Entonces vemos la capacidad de hacer el mal, desde luego desde la violencia, pero incluso desde una supuesta paz, porque quienes han tocado este tema y quienes han escuchado a otras personas involucradas, pues bueno, también vemos que a través de la manipulación de sentimientos y de circunstancias, pues se obliga a una persona y se le hace esclava y todavía cínicamente se dice, tengo el consentimiento de ella. Y eso es constante, incluso se lo hacen creer a la víctima también, a grado tal que llegan y a la hora del testimonio creen que sí han dado el consentimiento. Pero afortunadamente, pues al lado de la capacidad del ser humano está la enorme capacidad del ser humano de hacer el bien, y por eso están aquí organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, que sí quiero decir que hace mucho tiempo trabajaban en la soledad, y que por eso es tan importante los esfuerzos colectivos. Un poco lo que trabajaba, lo decía el propio Mario Luis Pantes, que es importante la coordinación y el apoyo a la sociedad civil, y por lo tanto también en cuanto a cómo tenemos que coordinar. Parte de eso es lo que la alerta AMBA, y la del ALBA también, que me parece que es una de las cosas que se tienen que sumar, la propia alerta AMBA para el caso de niños y niñas, y la parte del ALBA, que es una parte de la sentencia del campo albondonero, que tenemos que me informar, me dicen que las tienen que conjuntar precisamente para que los esfuerzos también desde el gobierno sean mucho más eficaces y no haya ese tipo de duplicidades. me parece que hay mucho que tratar. Ahorita nada más de entrada, que lo estamos platicando con el policial en el movimiento de Seidas, hasta dónde tiene que intervenir la autoridad, cómo va a intervenir, cómo va el seguimiento, en dónde interviene la sociedad civil, qué parte puede hacer la sociedad civil y qué parte no puede y no es justo que la haga, porque no tiene los instrumentos, ni las herramientas, ni las circunstancias ni el deber de hacerlo, y hasta dónde está la autoridad, tiene que trabajarlo, y es decir, son temas de subsidiariedad, son temas también de reparto realmente efectivo de las responsabilidades de los quehaceres, hasta dónde podemos hacer las cosas sin sustituirnos las tareas unos de otros. Entonces es un esfuerzo que todos tenemos que hacer sabiendo que detrás de cada caso pues hay un ser humano, hay un ser humano que tiene familia, una mamá, hay un papá, hay hijos y que eso pues nos obliga precisamente a trabajar, primero en evitar la trata y la otra en trabajar en la parte de atención a la víctima, además de la persecución del delito. Es decir, no basta percibir al sujeto activo, que es muy importante, muy importante percibir al sujeto activo del delito y que eso no puede distraer, de cuándo puede distraerse la autoridad. Sí tiene que ir y enfrentar al crimen organizado y enfrentar al criminal y enfrentar al delincuente y revisar precisamente los procesos que tienen que ser más efectivos para que lleguen de manera mucho más segura, mucho más cierta, la justicia en relación con el sujeto activo. Pero no puede olvidar el sujeto pasivo, la víctima, lo ofendido, también tomando en cuenta que es mucho más allá el efecto, digamos, del propio, digamos, teoría del delito, ¿no? Que no es sólo la víctima o sólo el condido, sino toda la sociedad la que está resintiendo precisamente este tipo de delitos. Porque una sociedad que sabe que en ella existen víctimas de la trata, donde ni la imaginación nos da hasta para conocer lo que se sufre, pues bueno, es muy importante que consideremos a nuestra sociedad como parte de ser víctimas de un delito así. Estos delitos, por supuesto, se propalan y se repiten en la medida en que han nacido legislativos, en que hay ausencia de autoridad, en que hay ausencia de suciedad, o cuando no existe, no hay la coordinación efectiva. Así es que, en este, en todo este contexto, pues este foro es, desde luego, esperanza para nuestro México, esperanza para las víctimas, para sus familias, y un reto para todos. Yo creo que la trata de personas es una razón más para trabajar por nuestro país, para trabajar por los miembros de nuestra sociedad, y particularmente por las mujeres, las niñas y los niños de México. Les agradezco muchísimo esta oportunidad, que sin duda es parte de la transformación cultural que nosotros hemos sido vestidos. El tema de trata no era algo que tocáramos como un reto del Estado a hacer unos años. Y ahora sí, y ahora sí. A mí me parece que lo que hemos dejado de hacer lo estamos hoy pagando, pero eso tiene que ser un motivo más para acelerar los trabajos en este tema, y al mismo tiempo para transformar también la sociedad desde su cultura y desde su modo de ver las cosas. Y agradezco mucho a los organizadores de este evento, agradezco enormemente a los organizadores de la sociedad civil, también a la embajada de Estados Unidos, es sin duda alguna como todos los temas de que hemos organizado, donde compartimos también un reto. Estos retos los tenemos que ver también como región. No es el único país que lo tiene, me parece que es de los pocos países de México que lo está enfrentando, que lo empieza a enfrentar y que acepta la realidad y eso habla bien de nuestro México, pero sin tomar en cuenta que no es el único país y que además mucho mejor si lo consideramos como un reto de la región. Así que pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, pero sobre todo por lo que significan los resultados de los trabajos en este tema. Muchas gracias, felicidades. Gracias.